Lo que nos da el artículo 115 de la Constitución a los municipios es que podamos administrar directamente la administración de los puentes de cruce internacional, porque actualmente hay un decreto donde solamente nos dan una parte, un porcentaje, y Matamoros requiere mucho de atender todo lo que es la plancha de infraestructura vehicular. Tenemos muchos problemas en las calles, muchos cozos, mucho daño, entonces necesitamos más dinero para poder darle una mayor cobertura precisamente a las calles de Matamoros. ¿Cuánto se podría recuperar de Capucetano? Si logro que ir a México y que nos den la administración, la autorización, que hagamos todo el esfuerzo, estaremos hablando de 45, 70 millones de pesos. ¿Qué representaría esto para Matamoros? Una cantidad de dinero que la podemos convertir en tangible, en puro pavimento. La idea es que no nos salgamos de ese renglón que se etiquete para puro pavimento, exclusivamente.